Estoy bueno aquí en presencia del presidente de Icapixla, Refugio Amaro, el presidente preparándose para seguir haciendo gestiones, bajando recursos para el municipio de Icapixla. Sí, y preparándose más que nada con estos eventos que ahorita una plática muy importante sobre Inegi y que como ahorita nos informamos que en 10 años ha crecido mi municipio cerca de 12 mil habitantes, entonces sí tenemos que tomar medidas más drásticas precisamente para que no siga creciendo la población de Icapixla. Ah, presidente, pues bueno, esto que nos comentan es muy importante, pero sobre todo para que no haya unas sobrepoblaciones para distribuir bien a la población, para que tengan buenos servicios. La planteación que hace ahorita Inegi sabe, la verdad tiene de todo, trae desde la colonia, desde las escuelas, desde las unidades que tiene el municipio y precisamente es informarse cómo, qué es lo que estás, para tener esa gobernabilidad que todos queremos, ¿no? Bueno, presidente, pues ¿qué proyectos se vienen para Icapixla? Sabemos que viene un concierto, también, bueno, ya tienen los viernes, el danzón. Bueno, ahorita estamos trabajando arduamente para la famosa feria que tenemos, la Feria Internacional de la Asesina, entonces ya faltan cerca de dos meses y medio y hoy estamos viendo los grupos, en lo cultural, la verdad, creo que vamos a tener grandes sorpresas para todos los visitantes que visitan Icapixla. Pues bueno, algún mensaje que usted quiera mandar a la población, ya sea de Icapixla o de fuera, ¿no? No, invitamos al Estado a que visite Icapixla y que estamos trabajando precisamente para que sea un municipio con guanabilidad. ¡Gracias!